Creo que todos al final de cuentas nos hemos enamorado alguna vez y de alguna manera hemos caído enamorados, eso es lo que yo creo. ¿Qué opinas de las aplicaciones? ¿O qué es un lugar mejor para conseguir pareja? Qué divertido es eso de las aplicaciones, qué cosa, qué maravilla, yo lo veo con mis amigas, digo yo no me he metido a la zona, yo no he traído ahí en el in-der-rat. Pero se me hace una cosa como muy interesante porque la manera en la que conoces a alguien, ¿no? Esta película de lo que habla mucho es como de, bueno, ya conociste a la persona y ¿qué pasa después de que la conoces? Entonces aplicaciones o no aplicaciones, lo que sigue después es que ahora sí que te apliques, así la que quiso meter la palabra, la que te apliques para hacer que la otra persona caiga. ¿Cómo fue la participación en el elenco? ¿Cómo te llevaste con ello? Increíble. Este, ahora sí. ¿Cómo fue la participación? La participación con el elenco fue maravillosa. Yo cuando escribí la película, la verdad es que la escribí pensando en Omar Chaparro, desde el principio. Esto fue antes de que, yo empecé a escribir este guión, un poquito antes de que empezáramos, no manches, Frida. Entonces, y al estar escribiéndolo también, como yo había sido roommate de Claudia, Claudia y yo éramos roommate, pues yo decía, es que yo no dejo de ver a Margot, que es el personaje que hace Claudia, en esta película. Yo no dejo de ver a Claudia en esta película. Y el diablito, yo había quedado con él, que yo le iba a escribir una película, y pues mira, aquí ya estamos todos. Y a Miri la tuve que convencer, porque ella no quería, estaba tan involucrada en lo de la producción que no quería actuar. ¿Cuánto tiempo se llevaron en hacer la película? Fueron seis semanas, filmamos en México y también filmamos en Sonora, en un lugar mágico, maravilloso, que se llama San Carlos. Porque uno de nuestros objetivos como productores es también mostrar lo hermoso que es nuestro país. Eso es lo padre de la película, que como dices, mostramos una historia, pero también mostramos un poco de México para la gente. Claro, es muy importante mostrar nuestro país, porque tenemos lugares hermosos, y sé que hay momentos difíciles que estamos viviendo, pero seguimos viviendo este México mágico que todos tenemos y que nos merecemos. Entonces, digamos como vocera, me gusta mandar ese mensaje a la gente, decir, miren este lugar, es maravilloso. Y sobre todo que las películas viajan. Tú sabes, Luna y 10, ¿cuánto te calificas gigando? Yo de que no, espérame. Venga película y me calificas.